Bienvenidos a bordo del increíble crucero MSI. Hoy vamos a disfrutar de un espectáculo que no se pueden perder. La música, las luces y el talento sobre este escenario son simplemente impresionantes. Las melodías, las actuaciones, todo, no se lo pueden perder. Nosotros somos José y Cintia de Villas Channel, amigos, y pueden acompañarnos en este canal, experimentando las aventuras por el mundo. Así que agárrense y vean lo que viene. Bueno, esto es un trago que no tiene alcohol, es solo un refresco de toronjo y con agua mineral y un poco de limón y está muy refrescante. Estoy diciendo a Cintia que ni siquiera el cine cuesta 15 dólares en este momento en Miami. Así que vamos a ver cómo es este show. Les cuento. Bueno, ahí van a ver las imágenes ahora. Once upon a time, there was a puppet maker who fell in love with a beautiful woman in a red dress. The day they married was the happiest of his life. But after only a few years, the woman fell into a deep, eternal sleep. Grief stricken, looking for distraction, the puppet maker buried himself in his work. I see trees green, red roses too. I see trees green, red roses blue, I see the blue, I see the blue, for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, wow! ¡Suscríbete al canal! 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 La Borgita La Borgita La Borgita ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 There once was a ship that could to sea The name of the ship was a filly old tea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!